Claramente, cuando dijimos que Bisoño estaba hospitalizado, con fiebre, sin poder respirar. Se me estuvieron haciendo estudios de todo tipo. Nada me parece tan humillante como hacerme en una cama. ¿Caca? ¿En una cama? Que está delicado, ha recaído dos, tres veces, no sé si va al hospital o está en su casa. Por fin logré salir de terapia intensiva porque... A ver, es evidente que Daniel Bisoño no está bien. Dios quiera y no esté tan mal como dicen en Chismenolá. ¿Cómo llegó Daniel Omar Aguilera Bisoño al hospital? El momento en que ha tenido que cancelar situaciones personales de la puesta en escena a decir Daniel no está bien. Inflaman todo el organismo por una gran infección. O sea que estuvo grave. Tristemente Daniel Bisoño, según, estaría en lista de espera para un trasplante de hígado. Daniel Bisoño continúa ausente en las transmisiones del programa Ventaneando, pero han sido sus colegas del programa quienes recientemente han brindado información sobre su estado. Sin embargo, algunos medios sugieren que el reconocido presentador está tratando de mantener en secreto la gravedad de su situación. En las últimas semanas, se ha hablado mucho sobre la situación de Daniel Bisoño. Las personas comenzaron a notar cambios tanto en su actitud como en su apariencia física. Cada vez se le veía más delgado, agotado y demacrado. Muchos afirmaban que algo serio estaba ocurriendo. Luego, de manera repentina, lo vemos en el hospital. La situación se complica aún más al saber que tuvo que pasar varios días en terapia intensiva. Incluso compartió con Chapoy que llegó a temer por su vida, pero su amor por su hija Micaela lo impulsó a luchar y salir adelante. Aunque los presentadores de Ventaneando mencionaron que Daniel ya fue dado de alta, persiste la especulación de que hay aspectos mucho más delicados en su estado de salud, e incluso se ha fortalecido el rumor de que podría necesitar un trasplante. Por otro lado, Elizabeth Stein y Javier Cerani del programa Chisme No Like han afirmado que Daniel Bisoño está en una situación más delicada de lo que se cree y de lo que se ha dicho en Ventaneando. Parece ser que la producción del programa ha decidido mantener oculto su verdadero estado de salud. Sin embargo, los medios de comunicación siguen muy preocupados, ya que los conductores de Ventaneando anuncian que el pasado martes, 24 de octubre, que el conocido presentador fue dado de alta y que se estaba recuperando favorablemente en su hogar. Pero su reporte generó incertidumbre, ya que algunos días antes habían mencionado que regresaría a la transmisión el 23 de octubre, lo cual no ocurrió. Resulta extraño que alguien como Pedrito Sola afirme que el conductor regresará al programa, cuando Daniel mencionó en redes sociales que se está recuperando de la operación y además se tomará unas vacaciones. ¿Acaso Pedrito Sola no está al tanto de que Daniel necesitará más tiempo para recuperarse? Parece ser que ni siquiera ellos no poseen información precisa del estado de salud del Muñe. Además, el programa de Chisme No Like, transmitido por YouTube, también señaló que el actor de la obra de Teatro Lagunilla Mi Barrio, sí fue dado de alta, pero debido a su estado delicado, se le permitió salir por el área de carga para evitar a la prensa. ¿Crees que es importante que los famosos compartan detalles sobre su salud con el público? Por su parte, a través de su cuenta de XAntes Twitter, el conductor de televisión anunció hace unos días que estaba en el hospital porque le habían extirpado la vesícula y que pronto le darían el alta. Es evidente que necesita tiempo para recuperarse después de haber salido del hospital. Aún así, se ha mencionado que también aprovechó para tomar unas vacaciones, lo que explicaría su ausencia en el programa de espectáculos y en la obra de Teatro Lagunilla Mi Barrio. No obstante, las personas se preguntan por qué Daniel no ha aclarado esto a través de redes sociales. Cabe resaltar que el protegido de Patty Chapoy tuvo que ser hospitalizado de emergencia hace algunos meses debido a una ruptura de varices esofágicas. En una entrevista con la líder de Ventaneando, Daniel Bisogno compartió que pasó varios días en terapia intensiva y que llegó a pensar que podría perder la vida. Le expresó a Patty Chapoy que, aunque ninguno de nosotros tiene la vida asegurada, él tenía la responsabilidad de salir adelante por su hija. Elizabeth Stein mencionó en el programa Chisme No Like que hasta ahora los conductores de Ventaneando tienen instrucciones de no proporcionar más detalles sobre la salud de Daniel. Por alguna razón, hay quienes sugieren que Daniel Bisogno no ha compartido más sobre su estado. Será porque está planeando una nueva entrevista con Patty Chapoy para revelar información exclusiva. Que, por supuesto, será transmitida en Ventaneando. ¿Qué opinión tiene sobre la decisión de la producción de mantener en secreto el estado de salud de Daniel Bisogno? A ver, es evidente que Daniel Bisogno no está bien. Dios quiera y no esté tan mal como dicen en Chisme No Like. ¿Cómo llegó Daniel Omar Aguilera Bisogno al hospital? El momento en que ha tenido que cancelar situaciones personales de la puesta en escena a decir Daniel no está bien. Inflaman todo el organismo por una gran infección, o sea, que estuvo grave. Tristemente, Daniel Bisogno, según, estaría en lista de espera para un trasplante de hígado. Que no tenemos que salir a explicar y que si por algo se está luchando, es precisamente por eso. El 1% de los casos logran salvar la vida. Y muchas son verdad y muchas son mentiras. Daniel Bisogno llegó con dolor abdominal, fiebre e intolerancia a los alimentos. ¿Daniel Bisogno otra vez grave? Filtran chat donde hacen preocupantes súplicas. La salud de Daniel Bisogno es un tema que ha generado una gran inquietud en las últimas semanas. Tras su hospitalización de emergencia, el propio conductor aseguró estar en buen estado. A pesar de sus declaraciones, el lunes pasado no se presentó en el programa Ventaneando. Los rumores acerca de su estado delicado en terapia intensiva fueron desmentidos por el propio conductor. Pero su ausencia en el programa liderado por Patty Chapoy volvió a encender las alarmas y generó mucha preocupación por la petición que acaba de hacer Dael Quirós en su programa Arguen de TV por el actor de la obra Lagunilla Mi Barrio. Quirós informó que en el grupo de WhatsApp El Chacaleo, conformado por periodistas, reporteros y medios de comunicación escribieron y pidieron una oración por la recuperación de Daniel Bisogno. Según Dael, desde la semana pasada, comenzaron a circular diversas versiones y rumores. Por un lado, se tenía información que se filtraba en algunos medios de comunicación y por otro lado, la que se transmitía sin confirmación. Más allá de todo esto, siendo objetivos, se puede decir que es obvio que Daniel Bisogno no se encuentra en muy buenas condiciones. Hace aproximadamente unas horas, llegó el mensaje por parte de Vicky López, quien es publi-relacionista, conductora y manager de algunos famosos. Al parecer, proporcionará información mañana, aunque no sabemos si la compartirá en el grupo El Chacaleo. Es probable que así sea, pero el pronóstico es complicado, según se comenta. Por otro lado, hay incertidumbre de lo que está sucediendo con el conductor de Ventaneando. Esperemos que no esté tan mal como se comenta en los chismes. Hay claros indicios desde su ausencia en Ventaneando, en Lagunilla mi barrio, y también al tener que cancelar compromisos personales. Incluso vemos al elenco de la obra de teatro mencionando que Daniel no está nada bien. Además, dijo que ve a su productor, amigo y socio de muchos años, Alejandro Gómez, expresando una auténtica preocupación. Entonces, alguien aquí no está diciendo la verdad. Rosario Murrieta, Pedro Sola, Mónica Castañeda y Linet Puente no hicieron ningún comentario al respecto. Repito, más allá de cómo se encuentre Daniel, es evidente que no está en buen estado, y esperamos que mejore, no solo por él, sino también por su hija. En efecto, en las últimas semanas el conductor de Ventaneando, mejor conocido como El Muñe, ha dado muchísimo de qué hablar, esto después de que trascendiera que está viviendo momentos de salud muy complicados. Para poner fin a cualquier tipo de especulaciones, los conductores del programa de TV Azteca se tomaron un momento para hablar del verdadero estado de salud del conductor en una transmisión en vivo. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y da like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.